Sí. Esto se llama observatorio este video. Ahí el man se fue a chatear. Allá hay una chica que está trabajando. Allá arriba. Está camando la ropa. Mirá. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Están haciendo sexo o a dónde? No. A ver. Ah, se fue el hombre. Ah, no. Sigue ahí, chateando. Mirá, ya está arreglando la ropa. Ah, ya enfrente, mirá. Este sinistro que está ahí sentado está chateando todo el tiempo. Sí. Bueno, no espiamos más, ¿sí no? Es que mirá, ya le enseñó. Sí, sí. Ya la ve, la ve. Voy a grabar acá un poquito la ciudad. Vamos, Cerrate. La plaza, ¿cómo se llama esta plaza? La plaza de las ninjeras. Cuando vean todo, ahí venden todo, cocaína, marihuana. Si quieren, ya saben, ahí. Donde pasa el Transmilenio, ahí. Ahí a la vueltita. La ciudad. Con una buena cámara se ve, esta no se ve tan bien. Y acá podemos espiar a los vecinos. Vale, hay otra muchacha. Sí. ¿Qué está haciendo? A ver. Uh, me espió. Hola, saluda a la cámara. Está llamando al hotel, diciendo, nos están espiando, por favor. Va a llamar a la policía. Hasta la auris. ¿Cómo se ve hoyo? Se ve oscura, ¿no? Sí, un poquito. Hola, me llamo Daniel. Y acá, espiando a la gente, se ve en chusma. Qué malo. Ah, y acá, a ver cómo se ve. Vení, mira. Ah, no. Bueno, estoy echando. Ah, que se rompió el vuelo y con sus hijos. Sí. Con suero. Acá podemos espiar sin ver allá. Ah, sí, ayer tres personas para espiar, no. Y bueno, eso es todo.